Pizza Hut presenta la noticia más importante del país En medio del dolor, incredulidad y consternación de familiares, amistades y simpatizantes del Partido Nacional fueron velados en la basílica menor de Suyapa los restos de Hilda Hernández hermana del presidente Juan Hernández quien muriera trágicamente en el accidente aéreo con cinco acompañantes más su cuerpo incinerado era expuesto en una pequeña urna de madera con finos acabados junto a una fotografía de medio cuerpo que retrata la desafortunada ex ministra de comunicación y estrategia se dio lectura a más de una decena de acuerdos de duelo que reflejan los sentimientos de su partida pero fue su hijo menor quien agradeció esas muestras de afecto y cariño sobre todo a la que consideró la mejor madre del mundo como dicen proverbios capítulo 14 versículo 1 la mujer sabia une a su familia todos los que estamos aquí presentes podemos decir que no cabe duda alguna que madre Hilda siempre se encargó de la unidad familiar fue una ceremonia como la que se le rinde a un ex jefe de estado o a un ex presidente de la república bajo fuertes medidas de seguridad y un orden que luego se vio reflejada cuando los asistentes hicieron largas filas para colocar una flor en muestra de afecto paralelamente se permitió un saludo al mandatario en memoria a su hermana yo creo que Honduras ha perdido un gran elemento yo creo que todos los hondureños estamos golpeados porque se han ido seis personas importantes en el país seis personas que se han dedicado a salvaguardar la integridad del país su cepelio se realizó posteriormente en un cementerio contiguo a la iglesia de Azuyapa junto a Hernández murieron también el piloto teniente de aviación Iván Vázquez el copiloto subteniente Gerson Díaz, su edecán capitán de infantería Patricia Valladares los miembros de la seguridad presidencial Nahum Lagos y Marcos Manegas todos fueron trasladados a sus lugares de origen desde Tegucigalpa para Telenoticias Josué Mejía en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado la noticia más importante del país